Hola amigos y amigas parte de la fanaticada de Transformers, vengo indignado el día de hoy, les mando un fuerte saludo, ya les cuento Hace un tiempo pasó pues un asunto ahí con mi Facebook, sí, al parecer alguien quiso entrar a mi Facebook, hice unas cuantas configuraciones pero igual, me sale ahora un bloqueo igual que la otra vez, tuve que hacer los pasos nuevamente a ver si me aprueban otra vez entrar al Facebook y cambiar otra configuración, que es lo más probable, cambiar el correo electrónico el problema es que alguien, no sé si es de la comunidad de Transformers o alguien, está usando mi correo electrónico para intentar entrar a mi Facebook ya lo he visto, porque varias veces me ha llegado la notificación al correo, la notificación a mi WhatsApp, o sea, eso está raro o sea, la persona tiene mi WhatsApp también, para poner mi número de teléfono, porque recuerden que solo aparece unos cuantos dígitos, no aparece todo alguien me quiere hackear mi cuenta, pero para qué, si no tengo nada interesante, si se preguntan qué es lo que veo en mi WhatsApp que diga en mi Facebook, pues son videos de reflexiones, cosas que tienen que ver incluso de esos videos tontos que habla la gente del terraplanismo, videos en contra, videos en sí, y pues bueno, no soy terraplanista por si acaso, ¿verdad? entre otros videos de opiniones, videos de cosas interesantes, de datos y cosas de Transformers no tengo nada interesante ahí, la verdad, no, no, o sea, la persona si está viendo esto, la que me quiere hackear entrar a mi cuenta, detente, ¿por qué lo estás haciendo? no tengo nada interesante pero bueno amigos, no sé si esta persona va a dejar de hacerlo, pero no tengo nada relevante, nada interesante en mi cuenta para que entren, pero en fin, tarde o temprano voy a entrar a mi cuenta con el documento con que entré la otra vez así que voy a cambiar el correo, así que pues ya no va a ser el mismo correo electrónico, ya no me van a estar fregando porque es alguien que quiere entrar a mi cuenta, pues sí chicos, vamos a hacer las cosas como son les mando un fuerte saludo, espero que estén atentos al canal, muy pronto voy a hacer videos ya tengo casi como un mes de no subir, pero bueno chicos, soy su amigo Bernal López en estos días vamos a ir al modo historia de Transformers 2 Revenge of the Fallen de Play 3 y después, no perdón, de Transformers de Play 2 y después nos vamos a la versión de Play 3 así que nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima